Hola, les quiero compartir las claves para lograr una conversión exitosa GeneXus 18. Si miramos esta conversión como un proyecto nos podemos preguntar ¿cómo lograr el éxito de un proyecto? La verdad no hay recetas mágicas para asegurarnos el éxito de un proyecto, pero sí hay algunas claves que los van a ayudar a lograr el objetivo, que en este caso es lograr una conversión exitosa a esta nueva versión de GeneXus. ¿Por qué convertir a GeneXus 18? GeneXus 18 es el producto de dos años muy especiales de aprendizajes. Es la versión que nos permite crear aplicaciones que nunca antes habíamos creado y a su vez nos permite crear aplicaciones más complejas de una forma mucho más simple. Por ejemplo, nos simplifica la adopción de funcionalidades que nos permiten crear experiencias de usuario mucho más sofisticadas o lograr poner nuestra aplicación en la nube de forma mucho más sencilla. También nos permite crear procesos de DevOps en forma mucho más fácil. Para lograr esto, GeneXus se basa en capturar mucho más el conocimiento para poder crear una aplicación de valor a nuestros usuarios. Por lo tanto, teniendo estas ideas en mente, quisiéramos lograr adoptar esta nueva versión de GeneXus, poder convertir nuestra aplicación en forma sencilla y a su vez obtener todos los beneficios que esta nueva versión nos ofrece. Aquí comienza el camino. Estas son las claves que nos van a ayudar a ustedes a lograr ese objetivo. El primer paso es definir el objetivo que se quiere lograr. Para esto nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿A dónde quiero llegar? Estos objetivos tienen que ser smart, es decir, específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporales. Son los que nos van a guiar en todo el proceso del proyecto de conversión. Por lo tanto, los vamos a tener que seguir y ver que no nos estamos desviando del rumbo que nos hemos definido. Por ejemplo, uno de los objetivos puede ser convertir a GeneXus 18 para obtener todas las actualizaciones de seguridad y nuevas tecnologías que GeneXus 18 nos ofrece. O tal vez quiero convertir a GeneXus 18 para poder cambiar totalmente el diseño de mi aplicación. O podría ser convertir a GeneXus 18 para poder tener mi aplicación en la nube. Esos son ejemplos de algunos de los objetivos que ustedes se pueden plantear. Una vez definidos los objetivos, tenemos que realizarles el seguimiento a lo largo de todo el proyecto. Para esto les recomiendo usar una metodología de OKRs, ya que les permite realizar el seguimiento de esos objetivos y ver que realmente se están cumpliendo. La siguiente clave es conocer la realidad. Es decir, ¿dónde me encuentro? ¿Qué es lo que necesito para conseguir esos objetivos? ¿O qué riesgos tengo que tener en cuenta? Aquí seguramente se van a involucrar temas del equipo. ¿Tengo la dimensión correcta de mi equipo? ¿Necesito nuevas habilidades o skills que mi equipo necesita? ¿O cómo los puedo conseguir? Con respecto a la actualización tecnológica, ¿qué versiones tengo que instalar? ¿Cambian los requerimientos? O con los temas de compatibilidad, ¿cuáles son los que me pueden afectar? Una vez que conocimos nuestra realidad, tenemos que explorar las opciones disponibles. Entonces, aquí nos tenemos que preguntar, ¿cuáles son las opciones disponibles? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo lograr? Por ejemplo, si nuestro equipo necesita capacitación, tengo que saber cuáles son todas las opciones disponibles para que mi equipo se capacite en esa nueva versión. O si quiero generar procesos de DevOps, tengo que conseguir las herramientas necesarias. Por ejemplo, si no tengo GeneXus Server, tengo que contratar uno y tengo que saber si entra dentro de mi presupuesto del proyecto. O también puede suceder que si quiero llevar mi aplicación a la nube, tengo que saber cuáles son las opciones disponibles y ver cuál es la que más me conviene de acuerdo a mis posibilidades. Y por último, una vez que definimos nuestro objetivo, que conocimos nuestra realidad y exploramos las opciones, tengo que definir un plan de acción. El plan de acción es el que me va a llevar realmente a la ejecución de las tareas para lograr el objetivo planteado. Aquí tenemos que definir una lista detallada de tareas que se van a ejecutar. Tenemos que indicar cuál es la tarea, quién la va a ejecutar, cuándo se va a ejecutar, con qué recursos se van a contar y cómo se va a medir el progreso de la ejecución de esa tarea. Una vez definido eso, todo el equipo tiene que estar comprometido para la ejecución de esa tarea, porque es lo que realmente nos va a llevar al logro de nuestro objetivo. A continuación, me gustaría comentarles cuáles son las tareas que se deberían incluir en el plan de acción para lograr una migración exitosa a GeneXus 18. Si bien cada caso será específico, estas son algunas de las tareas que seguramente se tengan que ejecutar. Para comenzar, quiero comentarles con respecto a la capacitación del equipo, cuáles son las opciones que se tienen disponibles. Contamos con el sitio de training, donde están todos los cursos disponibles donde su equipo se puede capacitar en la última versión. A su vez, tenemos la documentación oficial en el Wiki, donde está todo el detalle técnico de cada una de las funcionalidades de esta nueva versión. Y también hemos preparado un conjunto de videos dentro del GX Live que les va a permitir conocer en detalle todas las nuevas funcionalidades. Con respecto a la actualización de la tecnología y la compatibilidad, les comento que hemos hecho actualizaciones en cada uno de los generadores que contamos con GeneXus. Para el generador Java, estamos generando con la última versión de Java, que es JDK18. Esto nos permite obtener muchas actualizaciones de seguridad. Y a su vez, hemos cambiado totalmente en el sistema de build de este generador, utilizando Gradle y tomando los paquetes de Maven. Esto nos permite también actualizar los componentes del generador de una forma mucho más sencilla y rápida. El generador Net se ha actualizado en la versión 6. Es la última versión liberada por Microsoft. Esta versión nos permite generar aplicaciones multiplataforma y, a su vez, en forma más rápida. Y también, en este caso, estamos tomando los paquetes del repositorio Nougat, que también nos permite tener una mejora en los tiempos del generador. Si ustedes están trabajando con el generador .NET Framework, les sugiero actualizarse el uso de este generador, ya que es el que vamos a estar actualizando de ahora en más. Y con respecto a la compatibilidad, les comento que en esta versión estamos discontinuando el uso de Internet Explorer para la ejecución de aplicaciones. También estamos discontinuando el valor Previous Version Compatible de la propiedad Web User Experience porque estamos incentivando el uso de Smooth. Y como último punto, les comento que estamos agregando el soporte de CSS Layers, que es lo que nos permite cargar en forma más rápida y ordenada los componentes de CSS. Por lo tanto, si ustedes desarrollaron sus propios de User Control, estos temas los tienen que tener en cuenta. Otra de las tareas a incluir en el plan de acción es la instalación y autorización de las herramientas que van a utilizar. En el caso de GeneXus, se puede instalar, igual que en otras versiones, en una carpeta diferente y así poder tener en la misma máquina distintas versiones instaladas. Una vez que instalen GeneXus 18, la autorizan a la nueva versión y eso les permite continuar trabajando también con las versiones anteriores, ya que las licencias son compatibles. En el caso de GeneXus Server, tenemos dos opciones. O actualizar la instancia con la que venimos trabajando o instalar una instancia nueva. En el caso que se tenga una sola KB y un solo desarrollador, les sugiero actualizar la instancia. De esa forma, automáticamente la KB ya les queda convertida a la nueva versión y los desarrolladores pueden continuar trabajando desde su máquina local con esa nueva versión. Y si instalan una instancia nueva, tenemos herramientas que les permiten pasar las KBs en forma progresiva a la nueva versión de GeneXus. De esa forma, nuevamente, ya la KB queda correcta para poder trabajarla la versión 18 de GeneXus. En cualquier caso, se tiene que también actualizar la licencia de GeneXus Server en la nueva versión, lo que les va a permitir también seguir trabajando las versiones anteriores. Si no se trabaja con GeneXus Server, la forma más sencilla de convertir la KB a GeneXus 18 es abrir la KB con esta nueva versión. Esto les asegura que GeneXus les va a realizar la conversión interna de la KB, dejándola pronta para trabajar en esta nueva versión. Y a su vez, les va a mantener todas las propiedades que ustedes ya tenían configuradas. Entonces, una forma simple de conversión de KB es abrir la KB con esta nueva versión, realizar un rebuild all y automáticamente esa aplicación les tendría que quedar funcionando sin problemas en esta nueva versión. Con respecto a los recursos de GX Flow y GAM, cuando ustedes abran la KB con esta nueva versión, esos recursos se actualizan y pasan a utilizar el nuevo design system de esta versión. Pero en el caso de conversiones, no se hacen esos cambios todavía, sino que se mantienen las configuraciones que ustedes ya venían trabajando. Por lo tanto, si ustedes están utilizando GAM y realizaron modificaciones en los objetos de login o de registro de usuario, les sugiero que configuren en las settings de GAM que no se actualicen los recursos antes de realizar el rebuild all para no perder esos cambios. Y también comentarles que hay un arreor en la base de datos del GAM en esta nueva versión. En el caso de GX Flow, como les comentaba antes, las propiedades no se van a cambiar y se mantienen lo que ustedes venían utilizando. Por ejemplo, si usaban un tema, ese tema se va a seguir manteniendo. Pero si los componentes compilados de GX Flow que se distribuyen con esta versión, se van a ver con el design system de unánimo. Y por último, lo que les sugiero realizar una vez que tengan convertida la aplicación a GeneXus 18, es ejecutar los builds y tests que tengan definidos en forma automática. Es decir, ejecutar los pipelines de continuous integration. Esto les va a permitir, en forma rápida y sencilla, tener un estado del AKB tanto en el build y como en la función de los tests. Y es una primera manera de saber si su aplicación va a funcionar correctamente en esta nueva versión o tienen que realizar algún ajuste. Finalmente, les quiero hacer una recomendación. Si bien les comentaba más temprano, el camino comienza aquí, en realidad no termina. Porque nosotros continuamos liberando actualizaciones de GeneXus cada dos meses como venimos realizando con las versiones anteriores. Por lo tanto, les recomiendo que se mantengan actualizados a la última versión y trabajen siempre con esa última versión para obtener todos los beneficios que esta versión les puede dar. Estas son las claves que les quería comentar y que los van a ayudar a lograr el éxito en sus procesos de conversión a GeneXus 18. Estas claves están basadas en la metodología GROW y estoy convencida que los van a ayudar a crecer y acelerar. Nosotros tenemos la tecnología y la experiencia para acompañarlos a recorrer este camino. Cuenten con nosotros. Muchas gracias. Gracias.